Nunca entendiste mi cariño Te di todo lo bueno y hoy me lleves ¿Por qué me dejas tanto tiempo solo? Pregúntale al amor ¿Por qué nos duele? Amor Si eres el placer ¿Por qué eres tan cruel? ¿De qué estás hecho? Amor Amor, ¿en dónde estás? ¿Por qué nos tratas mal? ¿Con qué derecho? Amor Mentira o verdad Cariño o maldad Felicidad, castigo Amor Amor Locura o razón Hoy eres el dolor Hoy eres el martirio ¿Estás oyendo chiquita? Amor 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 Tienes el placer, ¿por qué eres tan cruel? ¿De qué estás hecho? Amor, amor, ¿en dónde estás? ¿Por qué nos tratas mal? ¿Con qué derecho? Amor, mentira o verdad, cariño o maldad, felicidad o castigo Amor, locura o razón, hoy eres el dolor, hoy eres el martirio Amor, locura o razón, hoy eres el amor